Oye, y luego Araceli Arámbula. Resulta que Araceli Arámbula tuvo que dar una explicación sobre sus hijos, ¿no? Y es que, bueno, pues es que imagínate, ser hijo de Araceli Arámbula y ser hijo de Luis Miguel, pues no debe ser sencillo porque tienes miradas dobles, ¿no? Si no te ubican por una cosa, te van a ubicar por la otra. Y entonces Araceli asegura que sus hijos son sanos luego de que uno de ellos fuera captado con cigarros. Y yo digo, ay, 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 ay. Bueno, pues que dicen que a corta edad ya andan fumando, ¿no? ¿Tú a qué edad empezaste a fumar cuando fumabas? Como a los 15. ¡Ay, Dios mío! No, no, 14. ¡Ay, un mocoso! Sí. Un mocoso caguenga ahí con cigarros. Era de moda, o sea, era como wow, era muy aspiracional. Ahorita ya no, ahorita ya te ven así. Sí, como le pasó a los hijos de la chule, ¿no? Bueno, la chule fue captada en el teatro porque fue a la develación de placa de las leonas, ¿no? De la que fue madrina y aunque precisó que había acudido para disfrutar de la puesta en escena, no pudo evitar que la prensa le preguntara sobre Luis Miguel, ¿no? Fue cuestionada sobre la salud del cantante. Arámbula prefirió hacer mutis. No dijo nada, pese a la insistencia de los reporteros que le solicitaban que dijera información. En lo que no se quedó callada fue en el tema relacionado con sus hijos y que recientemente ha causado mucha polémica. Pues hay unas fotografías donde se publicó en el que se puede ver a uno de ellos acercándose a un señor que vendía cigarros en el Teatro San Rafael. El joven entregó un par de monedas al vendedor y se llevó tres cigarrillos. Aunque no fue captado fumándolos, estas imágenes causaron revuelo, pues si bien se desconoce a cuál de sus hijos se trataba, Daniel apenas ha cumplido 16 años. Sin embargo, Araceli dejó entrever que solo se tratan de rumores, destacando que sus hijos han crecido como dos jóvenes sanos que de hecho acaban de ingresar al gimnasio. No, mis hijos están en deporte, están entrenando muchísimo, me siento muy orgullosa, lo acabo de inscribir en un gimnasio y están felices entrenando y están en clases de box. Ya no inventen cosas, mis hijos son normales, muy sanos, no inventen. Pero pues había una imagen, ¿no? O sea, pero no lo vieron. Se las estaba comprando a quién? Pues a lo mejor a la chule, mi hijito, tráiganme nuestros cigarritos. Ajá, o al tío. O al tío, a la chule, o para Angel y Caragón, o para algunos de los que estaban ahí, no sé, Victoria Rufo. No, la Queen ya no fuma. Ah, pues no sé entonces. No, pero eso fue perfume de Gardenia. Ah, pues entonces eran para David. Para Rafa Inclampa, Luis de Alba. O para el productor, quién sabe. Pues que... Pero ¿quién se atreve a mandar al hijo de Luis Miguel? Por tres cigarros. Chamaco, ve y cómprame cigarros, hijo de Luis Miguel. Tres cigarros, ni siquiera la cajetilla. Eran tres cigarros sueltos. Ok. Es como de verdad, ¿no? Ahora, pues también puede ser que estén experimentando y, o sea, tampoco es que no es un pecado, ¿no? No es un pecado. Sí están muy chavitos, ¿no? No, pero no. Y se supone que no te los deben de vender. Los cigarros no se venden a menores. Sí, pero eso es en el Oxxo, pero en el... ¿Quién va a regular al de la calle? En la calle. En la calle.